No te importa lo que quiero, siempre te pondrás primero Tú nunca me diste tanto, es difícil explicarlo Siento que te hablo, siento que te hablo tanto Tanto que pierdo la calma, tanto que me sangra el alma Siento que me falta el aire, no quiero parar tu baile Pero no me puedo quedar, oh Ahí te atrapa la última vuelta, oh no El suspiro que abre la puerta, oh no Yo, bailemos esta última vuelta, tú y yo Te recordaré linda y envuelta, oh no Ahí te atrapa la última vuelta, oh no El suspiro que abre la puerta, oh yo Yo, bailemos esta última vuelta, tú y yo Te recordaré linda y envuelta, oh no Amor